Hoy te diría que ella es más importante por lo que representa que por lo que es. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo andás? Gracias por compartir con nosotros esta noche. ¿Son el cambio, Turco? Mirá, intentaron, intentaron. Bueno, vos, si es a partir de lo que dijo hoy, no fue el mejor discurso de la doctora. Quizás lo podía haber resuelto más con una carta, podía haber sido más significativo. Hoy te diría que ella es más importante por lo que representa que por lo que es. Es muy importante por lo que genera. Vos me decís, ¿qué es lo que festejan? Festejan el Día del Militante. Festejan el regreso del general Perón después de 18 años de exilio. Que sucedió hace... Y habla la doctora después de 19 años de kirchnerismo. Es decir, la distancia, si vos querés, es superior. Ahora, ella se muestra como es. Ella es la política individualmente más importante de la Argentina. Y te diría más, gracias a las diatribas constantes... De programas como este. Es la jefa del peronismo. Sí, sí. Porque en el peronismo el jefe es quien es más criticado y difamado por el antiperonismo. Razón por la cual... Criticado, difamado habría... Programas, programas. Como este. Permanentes, te diría. Sí. Que podrían ser de gatilleros. De gatilleros. De un pelotón de fusilamiento constante son los que la consolidan. Claro. A pesar de los delitos que se le imputan... Mira. Uno no puede describir los delitos. Luis, querido. Sí. Nos conocimos hace mucho tiempo. Sí, yo te conozco hace mucho tiempo. Estás hablando con el autor de La Marroquinería Política. Sí, sí. Y estoy hablando con alguien que escribió lo suficientemente del kirchnerismo como para saber qué es lo que fue el kirchnerismo y cómo esta mujer tiene que pagar facturas políticas de un estilo de recaudación, si vos querés, y de un estilo de una concepción de poder. Y pero se para... Una concepción de poder que te diría más. Cuando yo publiqué La Marroquinería Política, era muy difícil establecer una línea crítica sobre el kirchnerismo, porque como te acordarás, grandes, poderosísimos dueños de medios de comunicación eran secretarios de Néstor Kirchner. Y eso no lo hace inocente. En el primer tramo, que es donde se investigan todas las cosas que se armó, vos sabés, como sello, que la señora no tenía que ver. No, yo no lo sé eso. Eso siempre me lo sé y vos no. No, 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 no. Eso lo publicamos vos y vos. No, no, pero no. Esa idea de que no, no. Yo te voy a decir más. Ella tenía que saber. Escuchame, me obligás, me pones en la obligación moral de quedar como defensor. No, no. A ver, vos primero decís que es la política más importante. Yo creo que va perdiendo su importancia a medida que pasan los años. A medida que vos la trates cotidianamente y que la tengas presente permanentemente, la consolidás como jefa política del peronismo. Bueno, es un problema del peronismo, es en todo caso. Yo hago mi trabajo, el que tengo que hacer. ¿Qué querés? ¿Que ignores lo que pasa? Digo, yo digo lo que pasa y lo... No, no, no es que vos... No. Yo te pido que ignores lo que pasa. Lo que me parece que hay un exceso, si vos querés, en el tratamiento. Y yo creo, y yo creo que le podés ganar a la doctora. Pero yo no quiero ganar. Le podés ganar a la doctora, le podés ganar al peronismo. La oposición. Si haces política. Yo no... Vos no podés intentar ganarle al peronismo desde la justicia. Porque, si entendés bien y si le diste históricamente lo que es esto, vos tenés que saber que para el kirchnerismo la justicia es la rama militar de Juntos por el Cambio. Sí. Pero eso es una definición que dan ellos, no que tiene que ver con la realidad. Es lo que tiene que ver con la realidad. Por eso te digo que la diatriba, si vos me decís... Yo no digo de atriba, ¿eh? Yo digo, esto que está diciendo Cristina es esquizofrénico porque eso son parte del gobierno. Entonces esto... Es otra cosa. Eso es otra cosa. No, es mucha. Yo no voy a... Yo creo que, por ejemplo, y esto no es información, por supuesto que es interpretación, creo... Sí, está... Es correcto. Que la enfermedad de Alberto condicionó un poco el discurso de hoy. ¿Por qué? Y porque pudo haber sido tal vez un poco más diferenciador y duro, y no lo fue. Casi te diría que la enfermedad de Alberto tuvo el mismo juego que tuvo la renuncia de aquel ministro, el Chapito Guzmán, cuando justamente estaba por un discurso. El Chapito Guzmán le decís vos, el ex ministro de Colombia. Estaba por un discurso. Está bien. Está bien.